Mirad que camiseta más condona me acaba de llegar de Aliexpress. Además... Venga, empezamos. Hola a todos, yo soy Mr. Cid y sí, estoy aquí, no me han secuestrado, no me han asesinado, no me ha pasado nada más que... bueno, tengo un pequeño esguince, pero os voy a contar la historia de por qué no he grabado vídeo últimamente. Y os preguntaréis, ¿qué le ha pasado a este chico que lleva mucho tiempo sin subir vídeos cuando antes era un pesadito y ahora pues lleva más de una semana sin subir un vídeo? Bueno, veréis, lo primero es que he estado de vacaciones. ¡Eh, entonces sí que has tenido tiempo! Y me estoy empezando a replantear un poco mi canal porque veo que va de muchas cosas diferentes y creo que lo voy a centrar un poco más, o sea, centrarme yo también un poquito en la vida. Céntrate, Mr. Cid, céntrate. Y el tercero y lo más importante es que sí, claro, he estado de vacaciones, he tenido mucho tiempo libre, no os lo voy a negar, pero... Este fin de semana me fui a una lespedida de soltera y pensaréis, vale, te vas de fiesta con un grupo, pero no, no fue una fiesta, fue un fin de semana, nos fuimos el sábado por la mañana y volvimos el domingo por la mañana y nos fuimos a la aldea cavernícola. Que no sabéis lo que es, ¿verdad? Pues yo os lo explico. Joder que no, hombre, despiste un poquito porque no, no es un sitio temático de cavernícolas ni de la época de las cavernas, sino que originalmente era un camping que abandonaron y una empresa pues lo rediseñó, le dio una nueva vida y lo convirtió en lo que es la aldea cavernícola, que es un espacio para hacer, sobre todo, despidas de solteros, de solteras, cumpleaños, fiestas en general, donde quieras ir con tus amigos, a pasártelo muy bien, pero muy bien a lo bestia, ¿eh? Para todo aquel que pueda estar interesado en ir a la aldea cavernícola os dejaré su página web oficial en la caja de información donde también tenéis todas mis redes sociales y todo lo que os pueda interesar sobre mí y sobre la aldea cavernícola que es el protagonista de este vídeo, no soy yo. Vale. Pero claro, no es un sitio en el que digan, venga, te suelto aquí y te diviertes tú como puedas con tus amigos y si son unos muermos pues te fastidias. No, aquello está lleno de monitores que mis amigas y yo nos preguntábamos cómo hacían para estar todo el día tan alegres y todo el día tan enérgicos y que se notara no iban drogados. Eran muy felices ellos y estaban muy felices de trabajar allí también y estaban encantados de hacernos felices a nosotros, de hacernos reír, de movernos de un sitio para otro y de hacer un sinfín de actividades que no te dejaban en ningún momento aburrirte. Yo os voy a contar mi experiencia porque es la que tengo y solo puedo decir que me lo pasé genial. O sea, llegamos por la mañana, lo primero que hicieron fue recibirnos con mucha alegría, nos dieron de desayunar y ya nos dijeron que durante la comida y la cena había barra libre de cerveza y sangría. Y eso es un peligro muy grande porque claro, nos estacionamos y nos fuimos a la primera fase de actividades que por suerte eran las de tierra, que igual son un poco las más peligrosas, aunque las actividades de agua también igual te podías ahogar, pero allí no pasó nada más que, bueno, me esguince un tobillo, pero eso fue a la noche bailando. Creo, creo, porque yo sé que me caí una vez en una cuestioneta y ahí me pude haber torcido el tobillo, pero supuestamente a mí me lo han dicho, yo no tengo recuerdos de eso, por lo tanto, si yo no lo he visto, no lo sé, no lo sé, por lo tanto mi cerebro está en paz, está en calme, por lo tanto yo soy virgen porque yo me tapé los ojos. En la propia Jaima Central era una carpa genial donde se hacían los desayunos, penas y comidas y hacíamos también tumba, tumba, para calentar el cuerpito para no lesionarse, aunque a mí no me sirvió. Porque justo después de la tumba nos fuimos al toro mecánico y ahí sí que fuimos subiendo uno por uno, uno por uno, subiendo no, cayéndonos ya directamente del toro mecánico y fue súper divertido, tengo algunas fotillos que no sé si os pondré por aquí. Por cierto, si alguien que salga en las fotos ve este vídeo y me siento ofendido o quiere que saque esa foto, que me lo diga que yo las he conseguido. Después del toro mecánico nos fuimos a el tiro con arco, una de mis actividades favoritas, nunca había tirado con arco y es una sensación genial y compitimos ahí mi grupito de Ourense contra el grupito de A Coruña y por supuesto que eran los Ourense, las de A Coruña tuvieron que invitarnos a una ronda de chupitos a todo mi grupo, que no era mi grupo sino el grupo de la novia que se iba a casar. Pero estaba yo ahí, vale. Después del tiro con arco nos fuimos al futbolín humano, otra pasada, mira que no me gusta el futbol, el futbolín, pero jugar siendo yo un muñequito de futbolín ahí atadito con esa faja que parecía un abdominator de estos que mientras tú jugabas al futbol te quemaba grasa, era así como una mini sauna para esta zona que sea más problemática por si no os habéis dado cuenta. En un principio jugamos nuestro grupo solo pero luego vino otro y le invitamos a que se uniese y ahí fue todavía mejor porque éramos más, entonces pues era más difícil un grupo contra otro. Ah, tengo que decir que me tocó ser el portero del grupo que no era mi grupo, por lo tanto algún gol me dejé colar. Y después otra de mis actividades favoritas, el cachiporra, cual era así. Bueno era como una especie de lucha con unas espadas de espuma que no te hacías daño y tenías que mantenerte en un alto y tirar al otro del alto. En cuanto veis las fotos os lo vais a enajenar ya perfectamente. Les gané a todos y ¿quién es el que conquistó el trono de hierro? Luego nos fuimos a comer después de haber tomado ya unas cuantas copas, el chupito que nos habían invitado del licor café, que somos gallegos, carallo, 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 somos gallegos. Y nos fuimos a comer, como sabéis yo soy vegetariano, no hubo ningún problema porque estaban avisados y ya tenían un menú especial para mí, trabajan con catering y me trajeron una comidita muy rica, vegetariana. Ay, lo malo vino a la cena cuando ya estaba completamente borracho. Y en cuanto me dieron la bandeja con mi comida, yo no sé si es que alguien tropezó conmigo, si yo tropecé solo o si simplemente soy idiota, pero se me cayó la bandeja al suelo y era el único que estaba dando la nota con su comida especial y me quedé sin mi comida especial porque estaba en el suelo, nadie más tuvo culpa que yo. Siempre súper maja la gente de allí me consiguió unos trozos de tortilla que habían sobrado de mediodía y yo no me quedé sin cenar, o sea, siempre encuentran solución para todos, no me puedo quejar más que de mi propia estupidez por caérseme la puta bandeja al suelo. Por la tarde llegaron las actividades de agua y la verdad es que tuvimos muchísima suerte porque el tiempo nos acompañó, no hizo frío, no hizo un calor excesivo y yo que soy hiper mega claustrofóbico me atreví a entrar en esas burbujas que llenan de aire y te sueltan en el río, así por el río va ahí, una troita de pe. Pues así, y tengo que reconocer que no tuve ansiedad, no me sentí mal, sí que estuve unos segundos por ahí gallando por el río y dije, venga, quitadme ya, me salí y estupendo. Ahí fue donde resbalé la primera vez con la colchoneta y no sé si es que hay una esguince de tobillo o fue bailando, no sé cuándo fue, sé que tengo un esguince de tobillo. Y luego también otra experiencia maravillosa, el paseo en kayak por el río. Impresionante, o sea, bueno, impresionante, íbamos haciendo ese... A ver, era la primera vez que tiraba con arco, era la primera vez que me metía en una bola de esas de aire para el agua, era la primera vez que montaban kayak, era la primera vez que remaba en cualquier tipo de embarcación, y era la primera vez que montaban el tono mecánico, y era la primera vez que hacían la lucha de esas de guiadiadores de la cachiporra, y era la primera vez que... y, mmmm, participaban en el club linguaño, o sea, fue un día de primeras veces. Y nada, el domingo, después de desayunar, ya nos volvimos para Orense, y una vez que estuve en Orense, en mi casa, descansando, me di cuenta de que me dolía un poquito el tobillo. Sí, tenía una esguince, estaba así. Os recuerdo que si todavía no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros, que no es tan difícil, en el botón que debe estar aquí. No sé si yo estoy haciendo mal y estoy quedando fatal, pero creo que el botón está por ahí. También podéis darle un like, a la manita arriba, y sobre todo, compartirlo con vuestros amigos, si queréis tener una experiencia guay. Por cierto, que se me olvidaba lo más importante, la idea que a ver Nicola, ¿dónde está? En Orense, en un pueblo que se llama Leiro. En la página web seguramente encontraréis todo, incluido el teléfono de contacto, para preguntarles a ellos, cualquier duda que tengáis sobre qué podéis hacer y qué no. Una cosa que me llamó mucho la atención es que una de las monitoras, que era de Orense, me dijo que la gente de Orense no iba allí porque ya estaba en Orense. Gente de Orense, ¿sois tontos o qué? No tengo nada más que decir, vosotros os perdéis porque nosotros fuimos allí como campeones, dejando nuestra tierra y nuestra ciudad, nuestra provincia bien alto. A ver si los siguientes de Orense nos superan.